Estoy hablando de los de arriba, ahora magistrados, lo mismo, magistrados que defienden a las empresas extranjeras que quieren apoderarse de la industria eléctrica nacional para cobrar tarifas de luz afectando a la mayoría del pueblo de México y a ese magistrado se le paga con dinero del presupuesto que es dinero del pueblo y además está ahí emboscado defendiendo sólo intereses de minorías corruptas. ¿No es corrupción eso? ¿No es corrupción que el día que resuelven sancionar en Estados Unidos a García Luna, ese mismo día el Poder Judicial le descongelan las cuentas a su esposa? ¿No es corrupción eso? ¿No es corrupción lo que vemos cada 15 días de jueces que liberan a delincuentes con criterios de lo más cínico que puede haber? Repito esto de que se detiene a una persona con cocaína y con armas de alto poder y el juez lo libera porque sostiene en su resolución textual de que sí lo habían agarrado con cocaína pero no había ninguna balanza y no se demostraba de que esa cocaína se comercializara porque no había una balanza para pesarla y venderla o que las armas no pasaban de cinco. Entonces, ¿no creen ustedes que se requiere una reforma en el Poder Judicial? Por último, estoy esperando que alguien me diga qué han hecho los del Poder Judicial en beneficio del pueblo, qué decisión han tomado en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Y ya es mucho pedir, pero ¿qué decisión han tomado en beneficio de los pobres? Nada, al contrario. Todas las decisiones que han tomado cuando menos en 40 años han sido para beneficiar a una minoría rapaz en contra de los intereses de la mayoría del pueblo de México. ¿Qué hicieron cuando el salario mínimo, que no está en la Constitución de que el salario tiene que ser justo, remunerador y que permita satisfacer las necesidades de una familia? ¿Y qué hicieron ellos para que no se deteriorara el salario, como sucedió en 40 años? Nada. ¿Qué hicieron para evitar que se privatizaran las pensiones de los trabajadores? Ayer hablábamos con los maestros. Si no se modifica, si no se resuelve el problema de esa ley que aprobó Calderón con la señora maestra Elbester, cuando un maestro se jubile va a recibir el 30% de su sueldo. Y saben que se acudió a la Corte y rechazaron todos los recursos que se presentaron. Y muchas otras cosas. Lo que hablábamos de la guardería ABC, tristísimo lo que sucedió. Este exministro, Cosío, fue uno de los que votó en contra para que se castigara a los verdaderos responsables porque Cosío es filopanista, propuesto por Fox y apoyador de Calderón. Y ahora de Claudia X. González, de todos ellos. Me da mucha satisfacción decir que somos distintos porque, la verdad, actúan de manera deshumanizada, muestran su desprecio al pueblo. Y además son muy hipócritas, mucho, mucho, muy hipócritas, muy corruptos. Imagínense, es como el mundo al revés. Los corruptos tienen una asociación para combatir la corrupción. Claudio X. González y la señora Casá y Aguilar Camín. Y todos ellos corruptos. Y lo puedo probar. Y se dan baños de purés y está bien. Son libres y el que quiera tragarse ese plato de mentiras, pues también buen provecho. Pero ya afortunadamente la gente… Una vez que tengo que cambiar de mentiras, Son libres y está bienOpen maniendo di por su defensa,